Hola, el día de hoy les traigo un hechizo de amor muy fuerte para que la persona que tú deseas, puede ser tu pareja, tu expareja, quien tú quieras, te piense, lo amarres a ti en pensamiento, alma, cuerpo y espíritu, va a regresar arrepentido hacia ti o arrepentida con todas las ganas de querer estar contigo, es un amarre muy muy efectivo y muy poderoso, muy poderoso y muy fácil de hacer, tu persona todo el tiempo te estará pensando, no importa si se han separado recientemente o si ya se separaron hace algún tiempo, hagan este amarre y yo les garantizo unos resultados increíbles para que esa persona regrese a tu lado. Este amarre lo pueden hacer cualquier día de la semana a cualquier hora, lo pueden hacer para mujer con mujer, hombre con hombre o mujer con hombre, eso no importa, siempre y cuando tú lo hagas con mucha fe, con mucha tranquilidad y certeza de que te va a funcionar es lo más importante, no se necesita ningún tipo de luna así que pueden hacerlo cualquier día de la semana sin importar si hay luna o no. Recuerden también que para cualquier trabajo personalizado me pueden escribir directamente a mi correo electrónico que te aparece aquí en la pantalla o directamente en mi página web puedes adquirir tus hechizos personalizados. Ahora sí, vamos a empezar con el proceso. Muy bien, vamos a empezar con los materiales. Primero que nada vamos a estar utilizando un pedacito de hoja blanca como este o más chiquito y ahorita lo voy a cortar. Realmente nomás vas a escribir algo pequeño, entonces no tiene que estar tan grande tu papel, pero este es para mostrarles un pedacito de hoja blanca. Vas a también necesitar un recipiente o un vaso, lo que tú quieras, porque vamos a agregar agua. También un marcador, un lapicero, lo que tú tengas, pero tiene que ser color rojo. Agua, claro está, agua del grifo, agua de la que tomas, agua de la que sea, pero tiene que ser agua limpia. Vamos a estar ocupando también 6 cucharadas de miel de la que tú tengas, yo en este caso tengo esta. Vamos a estar utilizando 6 cucharadas, pueden ser grandes o pueden ser chiquitas, yo en este caso tengo esta cucharita. También vamos a estar ocupando 3 cucharadas de canela molida. Y por último vamos a estar necesitando un espejo, el que tú tengas va a servir muy bien para este proceso. Pero de preferencia un espejito chiquito como este te va a funcionar muy bien. Ahora, vamos a empezar ya directamente con el proceso. Entonces yo ahorita voy a recortar un pedacito de hoja para mostrarles cómo seguiría este proceso. Bueno, para empezar, en tu papelito vas a estar escribiendo 3 veces el nombre de tu ser amado, con sus nombres y apellidos. Yo por ejemplo aquí voy a estar utilizando un ejemplo y voy a poner Carlos Pérez. Es importante que sepa sus apellidos o al menos unos. Entonces ponemos Carlos Pérez y luego otra vez Carlos. Es para mostrarte cómo se haría. Y mientras hacemos esto, visualiza tu persona, piensa en él o en ella. Entonces vamos a escribir el nombre de tu persona uno debajo de otra. Algo así nos tendría que estar quedando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ahora, ya que tenemos el papel escrito con los nombres, vamos a ponerlo dentro de un recipiente o de un vaso, de lo que tú quieras. Vamos a ponerlo de esta forma. Ahora, enseguida, una vez que ya tenemos nuestro papel, vamos a estar agregando 6 cucharadas de miel. Entonces vamos a agregar una por una las cucharadas. Y vamos a pensar en nuestra persona, en cómo regresa, en cómo vuelve enamorado, dulce hacia nosotros. Y cada que agregues una cucharada, vas a pedirle que regrese a ti, que venga enamorado, que venga manso, que solamente piense en ti. Vas a pensar mucho en esa persona. Tienes que hacerlo con fuerza. Durante todo este proceso hay que tener muy presente a la persona. Y así vamos a seguir agregando las 6 cucharadas hasta que terminamos. Entonces, seguimos agregando nuestras 3 cucharadas y pensamos en la persona, cómo vuelve hacia nosotros. Enamorado, fiel, cambrilloso, cómo le amarras solamente a ti. Cómo no tendrá ojos para absolutamente nadie. En esto es una parte muy importante, porque quieres que no pueda fijarse en nadie. Ahora vamos a estar sellando este trabajo, protegiéndolo para que nadie lo pueda ver. Y vamos a utilizar 3 cucharadas de canela en polvo también. Y nuevamente vamos a pensar que solamente esta persona va a tener ojos para nosotros. Que no va a querer estar con nadie más. Es un momento muy importante en el cual tenemos que hacer esto. Tenemos que estar con nuestras mejores energías para que el proceso pueda dar resultados de manera correcta. Entonces hay que tener paciencia, tranquilidad, mucha fe, que es algo muy importante. Entonces ya agregamos 6 cucharadas de miel y 3 de canela en polvo. Ahora vamos a estar agregando agua natural, agua de la que tú tengas de esta manera. Y bueno, pues esto sería básicamente el ritual. Ahora esto lo vamos a llevar debajo de nuestra cama. Pero como queremos proteger para que esta persona no se dé cuenta de este proceso, que nadie lo descubra. Bueno, pues vas a llevar esto y tu espejo. Vas a tomar tu espejo y este lo vas a llevar debajo de tu cama. Entonces vas a poner tu vaso y enfrente del espejo, de esta manera. De esta manera vamos a cuidar la privacidad de este proceso para que nadie lo vaya a tocar, para que nadie lo vaya a ver, para que esa persona no se dé cuenta. Y lo vas a dejar debajo de tu cama durante 9 días. Pasados los 9 días deberás cambiar de lugar el espejo y el vaso del lugar, a donde nadie lo vea. Por favor, es muy importante esto. Recuerda que entre más tiempo lo tengas, más tiempo va a pensar en ti la persona, más va a sentir la necesidad de volver, de querer estar contigo. Se va a sentir amarrado o amarrada a ti. Va a sentir que hay una conexión que no puede terminar contigo y es debido a este proceso. Si tú deseas terminar con este efecto bueno, pues solo basta con que tires el contenido del vaso por el excusado y listo. Esto lo puedes dejar el tiempo que tú necesites. Lo puedes estar haciendo constantemente después de los 9 días. Lo renuevas y lo dejas nuevamente a tu cama sin ningún problema. Y es un trabajo muy efectivo y muy poderoso. Entonces, háganlo con mucha fe. Yo les garantizo unos resultados maravillosos y esta persona va a regresar, esta persona va a estar pensando en ti. Y es un amarre muy poderoso. Háganlo con mucha fe y ya ustedes verán los resultados tan buenos que les va a dar este proceso. Porque es muy poderoso, muy muy poderoso. Para que esta persona regrese a ti. Recuerden suscribirse al canal.